Revista Pauta presenta Marketing Strategy. Buscando promover una vida saludable y de buena alimentación y ejercicios, Bonlac, marca líder de yogur en Panamá, lanza una campaña cuyo objetivo es solicitar un emoji fit que pueda ser usado mundialmente. Bonlac propondrá a la compañía Unicode el uso de un emoji fit que representa un abdomen fuerte, un ícono aspiracional que motiva a las personas a ver si sentirse bien. Necesitamos el apoyo de todo Panamá. Juntos seamos parte de esta historia. Invitamos al público en general a que participe del concurso para diseñar este emoji fit. Envíanos tu propuesta a emojiappity.com y junto a Bonlac escoger el emoji ganador. Con esta iniciativa, Bonlac, de una manera diferente e innovadora, busca acercarse más a sus consumidores a través de este reto y conseguir un emoji fit de Panamá para el mundo. ¡Gracias!